¿Qué es la campeona del mundo? Yo he visto y he luchado y he estado en competiciones con compañeras que estaban igual de forma que yo, pero llegaba el momento de la competición y era como que no tenían esa fuerza y yo les decía que sí podemos, que sí podemos, que tenemos que luchar, que representamos a España. Arriba del podio y yo cuando he subido en lo más alto, el himno de tu país. ¡Hola, Jesús! ¿Qué pasa? Bienvenidos, bienvenidas al 15 preguntitas y respuestas. ¿Qué haces? Al aire libre, más de dos metros, tío. Distancia social y según con quién... El lounge no obliga. ¿Y según con quién más distancia social? ¡Cállate! Vale, a ver, ¿cuántas preguntas tenemos hoy? Espera, espera, espera. Muy buenas. Hola. Síguenos, síguenos. Ciclos almozara, Jesús de Borja. En Facebook. Digo, en Facebook, en YouTube. Bueno, vamos a ver. Vamos a dedicarle el número 15 a Seisla Herrero. Es la padrina de los lobos. Seisla Herrero, sí, yo la conozco a la vez. 15 veces campeona del mundo de la especialidad de patinaje. ¿Vale? Bueno, pues eso. Desde aquí, desde yo y este. ¡Ello! El homenaje hacia tu figura y hacia esa zaragozana brutal. ¿Vale? Conocida en todo el mundo. ¡Grandes a Seisla! Bueno, y sin más dilación, se está viendo la cámara. Sin más dilación, empezamos con el número 15. ¿Qué tal, Fernando? Bien. Bueno, fase 1. Fase 1, enhorabuena. Aragón ya está en la fase 1. ¡Ay, Juan! Como mi primo. Ya está. Otra vez con los chistes. Otra vez con los chistes. ¡Qué pesado! Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Espérate que igual la semana que viene vamos a la fase 0 otra vez. ¡Vinagres! ¡Vale, vale! ¡Eres un vinagre! ¡Hombre! Bueno, vamos a empezar con Miguel Tomás. Esta mañana, a la altura de Peñaflor, me he cruzado con una grupeta que iban a relevos, cuando se supone que solo podemos salir individualmente. Ya está, ya. Mi pregunta para el próximo Preguntitas. ¿Quiénes son esos desgraciados? Estamos rodeados de imbéciles. Debería haber llamado a la Guardia Civil y denunciarlo. Estoy de un cabreo que no me aguanto. Miguel, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si tontos hay en todos lados, nos podríamos matar tontos y no terminaríamos. Mira, pues aún así, hemos pasado a la fase 1. O sea, aquí hay más gente noble y normal que cumple que los cuatro imbéciles que van a ganar el tour en tres días. ¿Vale? Si te quedas mejor, llama a la Guardia Civil. Y si es dentro del término municipal, llama a la policía. ¿Vale? Oh, oh, cómo te vas a poner. El domingo pasado yo me encontré aquí en Plaza, en el polio de Plaza, de una grupeta bastante conocida de Zaragoza. También iban 5 o 6. Pero oye, ¿qué vas a hacer? ¿No te vas a poner a las malas aquí con...? Hay ciclistas pros y de segunda. Y ya está. Bueno, en fin, Zapatones 46. ¿Nosotros somos de pros o de segunda? Nosotros somos, no. Ah, vale. Y con eso incluyo a todos tus seguidores y a todos los que... Así de seguro. Gente noble. ¿Ya está? ¡Oh! Ya está. Bueno, para la siguiente, Zapatones 46. Quité la cubierta trasera de MTB para poner una lisa para el rodillo. Sí. Y ahora al ponerla, no talona. Al final lo he logrado y globero como soy, o sea, todos, la he puesto con el sentido de marcha de revés. Me cago en la leche. ¿Puedo aguantar y quitarme el mono unas salidas con ella así? ¿O hay algún peligro? Nada. Nada. Peligro, no hay ningún tipo de peligro. Puedes ir así perfectamente. No pasa nada. Nada. Pensaba que te ibas a acercar. Porque tú eres el mecánico que hables. Que no pasa nada. No pasa nada que vayas con la cubierta al revés. De hecho, esa cubierta que llevo de carretera aquí detrás me la he puesto yo. O de Anzou. Bueno, de Anzou, de hecho, esa cubierta que llevo... Me la he puesto hace 10 minutos y me la he puesto al revés. Y no pasa nada. 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 Bueno. A ver, que no vamos a ganar ninguna carrera. Entonces, para entrenar, así las tramas. La cubierta. No la vas a ganar tú. Hombre, ya está bueno. Bueno, Jairo Otto. E-bike doble, suspensión, no muy cara. ¿Cuál recomendáis? E-bike doble, suspensión, no muy cara. Yo es que soy parcial, ¿sabéis? Yo es que no puedo recomendar. Conor, ¿cuál voy a recomendar? Mi Conor, me parece que es el modelo E8, no, es el E8, E9. WRC E8. Pues ya lo sabes tú. 2.820 euros. ¡Menos el descuento! ¡Pum! Brutal la bici, brutal. Ya te pongo aquí el modelo. Motor Shimano, componentes Shimano, frenos de Shimano, horquillas, suspensiones, llevas un tour, no lo sé, pero que es una bicicleta que te cojones. Tienes el vídeo aquí en el enlace, en el vídeo anterior, y ahí la explico perfectamente la bici, pero yo, en calidad, precio y componentes, yo me voy a la Cordova WRC E8. Bueno, Manu Gascón, estos días parece que ha habido una nueva oleada de deportistas. ¿Crees que será pasajera? Yo creo que cuando abran los mares, desaparecerán. Y gracias a Sheila Herrero por poner a Zaragoza en lo más alto, con sus 15 campeonatos del mundo, algo que simplemente solo ella ostenta. Pues efectivamente. Estoy desbordado. Ha venido gente a la tienda con bicicletas que llevaban siglos paradas, pero así, así. A Sina, a Sina. Y gente que hacía días que no iba en bicicleta, que se han caído también a la Sina. Pero si yo pensaba que iban a volver a las 26. Bueno. Sí, digo, pero ¿qué es esto? Bueno, un montón de deportes. Está bien hacer deporte. Está muy bien. Y yo creo que va a haber un pequeño cambio, que la gente se va a enganchar aún más. Ojalá. Ojalá. A ver, tanto como era estos días, no. Porque estos días ha sido salvaje. Pero estos días ha salido la gente porque después de 52 días encerrados. Tenía ganas. Te dicen que tienes la acción de hacer deporte y aunque sea con el chantal de felpa que tienes de capa del Barça de hace mil años, te lo pones y sales. Solo por el hecho de salir. Pero esto, como todo, se quedará un reducto, pero la gran mayoría lo dejarán. No sea negativo, hombre, que vamos a hacer todo. No, no, ojalá. Ojalá ahora todos se vuelvan deportistas. Me decía esta mañana el de Conor que se han aumentado las ventas. Son 200 o 300% las tiendas. Y las consultas son 400%. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, no es una pregunta, es una afirmación. Jolly Tundidor. Geniales chicos. Por cierto, totalmente de acuerdo en tolerancia cero con esta gente que sale en grupos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿De qué estábamos hablando, Jesús? ¿De qué estábamos hablando? Es que este es el directo. Qué ojo. Bueno, geniales chicos. Por cierto, totalmente de acuerdo en tolerancia cero con esta gente que sale en grupos. Adultos y adolescentes. Hasta de 5 en 5 y muchos de 2 o 3 juntos. Lo que es, es. Besitos, pareja. Mira, a ver. Pues lo he dicho. Tienes razón. Atención. Adiós. Adiós. ¡Siguenos! ¡Eh, ahí, en YouTube! Chicos Almozara, el de Borja. ¡Venga, ahí! ¡Venga, papá! Saltarines. Está la gente saltarina. ¡Qué vergüenza! Bueno, pues lo he dicho, Joli. Para todo hoy. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí el preguntitas y respostitas. ¡15! ¡15! Bueno, si queréis que siga la sección, como todas las semanas. Preguntas aquí. ¡Ah, por cierto! ¡Por cierto! ¡Por cierto! O sea, los digo a los biquineros. ¡Ah, sí! Que nos van a hacer contraprogramación. Nos van a hacer contraprogramación. Yo os pondré... En estos momentos están con el otro vídeo en su canal. ¡Sí, cabrones! ¡Exacto! Bueno, pues os dejo aquí la fotito que nos pusieron, porque como pusieron, habíamos sido invocados. ¡Buenos! Que iban a hacer un preguntines y respuestines. A la misma hora. El lunes a las 7 de la tarde. ¡Ay, va igual! ¡Nos tienen miedo! ¡Sí, muchísimo! Bueno, que... No dejes de pedalear ya. Gracias a los biquineros y... Ah, vale. Y pues eso, cuadrilla. Todas las preguntitas que tengáis dudas y demás, dejadnoslas aquí abajo y en lo sucesivo contestaremos. ¿Vale? Gracias a ver. Muchos besos. No dejes de pedalear, ¿eh? Que si paras... ¡Te caes! ¡Pamos! ¡Ja! ¡Suscríbete!